¿Cuál es la entrega? ¿Cuál es la entrega? ¿Cuál es la entrega? Creo que la entrega es fundamental, o sea... Pero no es sentido de decir dar todo... No de dar todo, sino decir... Entender que vos sos el canal, nada más. Entregar el control, totalmente. No correr más, o hacer más... el que se queda más horas. No, entregar el control a otra cosa. Hay veces que cuando uno toca a veces yo le damos el hueco en la noche, digamos, porque es como magia, es como hechicería. Lo que vos estás ahí, yo estoy viendo a vos, un tipo, qué sé yo, y de golpe se hechizó todo y ya no es más este tipo, ya no es más ese artista, ya no estoy más acá, no sé dónde estoy. Estoy metido ahí. Cuando el artista logra eso es el hueco en la noche, le digo yo. Es como una especie de cortina que se abre y donde entra el público. ¡Adiós! 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 Sos un rastro de luz bajo el cielo quiero mares de luz quien auspicia mi cruz lo real es lo que siento y estoy loco por ahí ese es el blues que tengo te despido una frase escribí una frase escribí la siguiente mentí para que te cruzaste a mi pueblo veo mares de ti bocanadas de ti asolando en este invierno estoy loco por ahí es ese blues que encuentro te despido cuando andas aquí perfumes mi jardín un ángel de tu amor poco lento, poco idiota poco nada, poca cosa, poco yo te espero cuando no estás aquí veneno en mi jardín un diablo de tu amor poco lento, poco idiota poco nada, poca cosa, poco yo dejaré de buscar la ingesta fatal sé de un alma que ya ni la encuentro quien me dictó el dolor quien me otorgue el perdón son las cosas que no entiendo estoy loco por ahí tomaré luz que encuentro te despido cuando andas aquí perfumes mi jardín un ángel de tu amor poco lento, poco idiota poco nada, poca cosa, poco te espero cuando no estás aquí veneno en mi jardín un diablo de tu amor poco lento, poco idiota poco nada, poca cosa, poco yo poco lento poco lento poco idiota poco nada poco nada poca cosa poca cosa poca ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Es que es la primera vez que escribo una canción que soñé, porque generalmente sueño y nunca puedo capturarlas a las canciones. Y esta canción me levanté de una siesta y la tenía en la cabeza, así que me la levanté tarareando. Por ahí les cuento un poquito la historia que es como simpática. Estaba durmiendo en la siesta y estaba soñando que estaba en un patio así como de artesanos, de hippies, que estaban ahí. Y estaba Ichu Castillo, que es un excelente percusionista, estaba Lito de Artois, había todos unos tambores ahí. Entonces le digo, che, ya que están ustedes dos, ¿por qué no tocan algo? Entonces Ichu me dice, bueno, está bien, pero vos toca esto. Y me da una clave para que yo toque, ¿no? Empiezo a tocar, empezamos a tocar y tocamos todo despacito. Y yo decía, pero ¿qué pasa que estamos en tambores, viste? Uno empieza a hacer despelote, a tocar fuerte, pero no, en este caso tocábamos despacito. Entonces, mientras tocábamos despacito, Lito empezó a cantar lo que dice la canción, que parece que al que cuidaba el lugar no le gustaba que los artesanos estos toquen tambores y todas esas cosas. Y bueno, un poco la canción es eso, ¿no? Y la idea de que de pronto, bueno, después me desperté de la siesta y digo, bueno, tenía eso, ¿no? La melodía que cantaba Lito, esa idea de que no le gustaba que toquen los tambores fuertes. Y no sé por qué, no lo sé, digamos, conscientemente, pero esto ocurría en Villa Sarita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para desarrollar un poco la letra, jugué con que este Don Sousa era un exjugador de fútbol muy grosso. Que, bueno, después al pasar el tiempo, perdió sus habilidades, fue olvidado, digamos. Entonces eso lo volvió un poco rencoroso y un poco mala onda. Así como para... y por eso no le gustaba que la otra gente se divierta, ¿no? Pero bueno, por suerte también para Don Sousa aparece el remedio del universo, que es el amor. Y se junta a tocar con todos los muchachos, como va a pasar ahora. Así que espero que todos seamos unos Don Sousas hoy para poder bailar, tocar y batir palmas. Viviendo en la cercanía de la cancha guaraní, en un viejo conventillo paraban siempre a dormir. Hermano de todos lados, en viajes sin declinar, refugio de artesanos, comuna de libertad. Papá-pam-pam-parará-ra-ra-ra-ra-ra, papá-pam-parará-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Un exjugador de fútbol lidiaba con la función, de ser aunque los odiaba, de ellos su anfitrión. Había sido una gloria, de glorioso guaraní Gambeta para ser dulce y goles para repartir El gran Sausa lo llamaban, el que pronto se olvidó Viviendo solo en recuerdos, arpía él se quedó Se fueron los años mozos, volvieron con la visión Gambeta ya no pedían, pedían educación Y cuando sonaba el tambor, venía Don Sousa a pagar Sonido de parche y canción, no le gustaba escuchar Y cuando sonaba el tambor, venía Don Sousa a pagar Sonido de parche y canción, no le gustaba escuchar Y cuando sonaba el tambor, venía Don Sousa a pagar Sonido de parche y canción, no le gustaba escuchar Una noche con estrellas, se asomó para gritar Divisando la vela, no pudo ni respirar Sus miradas se cruzaron, palabras que están de más Ahora toda la noche, baja Don Sousa a bailar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar Sonido de parche y canción, un pulso para enamorar Y cuando resuena el tambor, baja Don Sousa a bailar, sonido de parche y canción, un pulso para durar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!